Último atardecer en Ibiza Se ha levantado un poquito de fresco Ya estamos donde el apartamento Estos son estos de aquí Son los apartamentos Bueno, luego lo enfocaré Y... Agarra a la niña Vale Y bueno, ya Hemos vuelto Y... Me he bañado Estoy súper contenta Es que me iba a ir con esa espinita De... Que el otro día me bañé Pero es que estaba tan fría el agua Que fue entrar y salir Además es que yo tengo un problema Me vais a decir Estás loca Pero a mí me pasa Claro, me quito las gafas Y no veo Entonces el otro día Me metí en la... En el mar Y como me había bajado con las gafas No me di cuenta Pues cuando me metí en el... En la playa En el agua No veía Entonces había unas piedras Y me vais a llamar loca Pero yo cuando veo piedras O cuando veo algas O cosas así Me da mucho miedito Porque no sé si me va a salir un pescado O algo de ahí Y... Vas a decir que tonta Bueno, pues seré tonta Pero me da... ¿Eh? No Pero me da cosita ¿Sabes? Me da cosita Entonces como me da cosita Pues... Estaba nadando Y había... Piedras Además había allí Unos hippies Que estaban pescando Por lo cual que habían peces Y a mí ya os digo Que me da cosita A mí me toca un pez En la pierna Y me cago viva Me cago viva Y es un pez Que no hace nada Pero me da mucho mal rollo Entonces como iba sin gafas Y esto Pues fue entrar y salir Bueno Pues hoy he ido Digo Hoy llevo las lentillas Hoy veo lo que hay debajo Hoy veo lo que hay debajo Súper bien Y cuando me he metido Pues súper bien Además que el agua no estaba fría Estaba bien Y la temperatura del exterior Tampoco hacía frío Y me pongo a nadar Y bien Y me meto debajo del agua Y he abierto los ojos un momento Porque es que las aguas Te lo piden Que hablan los ojos Y salgo del agua Y bien Y la segunda vez Que me he metido Y he abierto los ojos Cuando he salido Yo no he tenido las lentillas O sea Se han volatilizado Vamos a decir Normal Es la primera vez En mi vida Que me he pasado O sea Yo llevé lentillas Desde los 13 años Hasta los 23 O sea 10 años En los que cada vez Que salía de casa Siempre Siempre Llevaba Lentillas Nunca llevaba gafas Y he ido un montón De veces a la playa Y un montón de veces En la piscina Me he bañado Y he abierto los ojos Con las lentillas Y nunca Y había pasado esto Nunca Pues bueno Pues cuando estoy todo a gusto Nadando Para abrir los ojos Y pierdo las lentillas Y ya dejo de ver Lo que hay debajo Y como habían piedras Y demás Y ya se ha puesto a chispear Y David Ha empezado a decir Cari que empieza a llover Que tal Pues ya me ha entrado Mal rollito Y me he salido del agua Pero estoy contenta Porque yo quería meterme Ahí Y me he bañado Me he bañado Además Ha acompañado La temperatura del agua Y de Y del ambiente Yo pensaba que igual Iba a hacer Más frío Pero la verdad Es que no Mirad Desde aquí Se ve el faro A ver Aquí Ahí Ahí arribita Voy a acercar el zoom Pero ya sabéis Que esta cámara El zoom No es que sea muy bueno ¿Lo veis? Ahí se ilumina Ahí Ahí en el acantilado Está el faro Muy bonito Y aquí está David Le van a enseñaros Los apartamentos Desde abajo Son estos Son muy bonitos El nuestro Es Este Aquí Este es el restaurante Que parece ser suelable En verano Y la piscina Está aquí Y bueno Pues estos son Los apartamentos Y aquí Pues lo que es La calita Hola mi amor La calita Y todas las vistas Y esto Ya está Amor Y ahora nos vamos Porque David se quiere Comprar Una botellita De De licor de hierbas Este típico De aquí De Ibiza Así que vamos A comprar una Son caramelos Son caramelos Lo que está tirando A ver No lo cojas Típico 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 Es más mala ¿Ves con qué mala leche? Es Emea Hola Ya he visto la cámara Hola Sí, ahora estoy buena Hola 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 Uy Bueno Tres Una, dos y Y Y te caes Uy Uy A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que tienes carita de buena A ver esa carita de buena Que me pegas un caramelazo Que me pegas un caramelazo Cuando vayas al carnicero Que no te corte ni por aquí Ni por aquí Ni por aquí Ni por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por donde tiene que cortar el carnicero Tírame un besito Ah, que los quieres meter ahí Espera La mami te ayuda a meter aquí los caramelos Por ahí Ahí, muy bien Ahí, venga Ahí, ahí, mételo por ahí Por el agujerito Uy, mi chica Uy Un besito Eso no Eres una sinvergüenzana Y tres Toma ya ¡Toma! Ahí tenemos a Ari cenando Y aquí a David terminando de cocinar La cenita Y ya vamos a cenar nuestra última noche aquí Ya tengo síndrome post-vacacional Y todavía no he terminado las vacaciones ¿A que sí, Ari? ¿Ya? Sí Mañana, hoy es la última noche que cenamos escuchando el mar Y mañana es la última mañana que desayunamos aquí Con las vistas al mar Y el sonido del mar Y en la terracita Qué depresión De verdad Hacía siglos que no tenía yo La depresión post-vacacional esta, ¿eh? Qué mal Qué mal lo llevo Qué mal Dios, que todavía no hemos vuelto Mañana cuando llegue a casa me voy a estirar de los pelos No quiero Sacármela aquí Sacármela aquí Pues lo único que quiero es volver a los gaticos Que a todo esto Que los gatos no se quedan desatendidos, ¿eh? Que se quedan con mi madre Eso te iba a decir Yo no estás preocupada en todas las vacaciones Que sí que he hablado con mi madre, hombre Y mi madre me ha dicho que los gatos estaban bien Que sí que he pensado Lo que pasa es que no lo he dicho Que es diferente Pero pensado ¿Esto te mojado qué es? Del agua Que mi madre se queda atendiendo a los gatos, ¿eh? No es que me despreocupe de los gatos Bueno, vamos a ver si cenamos Hoy cenamos arroces delicias y hamburguesa A cenar Bueno, y David con su vinito Bueno, que David se está poniendo esta semana Que sí cervecita Que sí vinito Que sí misterita Que se ha comprado la misterita para después de cenar Bueno, bueno, bueno Ya voy, ya voy A ver, dame, dame que te pinche Dame que te pinche hamburguesa Corre Corre Aquí A ver que nos queme No Ahora Creo que tomate que eres tú A mí me da igual A mí también ¿Echo yo a este termino? ¿Tú echas tú o qué? No, échatelo tú No se ve Bueno, lo intentaré aclarar con la Intentaré aclararlo con la El editor Aquí hay un gato Bueno, aquí Hay un gato negro Que todas las noches viene a ver Que si le echamos Solamente le hemos echado una noche Pero hoy le ha sobrado hamburguesa a Ari Y había dejado en esta servilleta Dos trocitos de hamburguesa Que le habían sobrado a Ari Pues ha venido el gato Se subió en la mesa Se la ha comido Y se ha ido Y míralo, ahí está Esperando, sí Se ve un bulto negro Ahí está esperando Pero ya no hay nada más bonito Ya te lo has comido Todo ya lo estoy llamando Para acariciarlo un poquito Y el tío no viene Y no viene Pero a comerse la carne Sí que ha venido Y bueno Hola Es nuestra última noche Papá Sí Papá Mira ¿Qué es? El gatito El gatito Papá Llámalo Tofe Uy, que se va ¿Cómo llamas tú a Tofe? Ella le llama Le llama Tofe Tate Lo veis y pone ¡Ay, Tate! No sabe llamarle Tofe Le llama Tate Tate Oye, esta noche Te quedan hermano No tenemos tele Pero tenemos la tablet preparada Bueno, preparada no está Por lo menos para ver la expulsión solo Y luego ya El resto ya lo veremos Si encarta Otro día Y si no, nada Pero por lo menos Por lo menos Ver la expulsión Mirad lo que tiene David aquí Mistelita rica No sé si sabéis lo que es la mistelita Vamos a hacer No sé Es una especie de Zumo de uva con alcohol Le estamos poniendo los zapatos Para poder andar Si no, no puedes andar Pues es típica de Valencia Y es la mistelita Sobre todo la zona de Alicante Más que Valencia Cogelo, cógelo Cogelo del Tate A por el Tate Y el Tate se va corriendo Como tonto A por el gato va Pues Este apartamento de aquí Que bueno, no veis el 4 Aquí en el 3 Había unos alemanes Que ya no están En el 2 Estamos nosotros En el 1 Hay una francesa En el 0 Hay unos coreanos Y aquí en el 4 Hay unos holandeses Y este El 0 Es el más pequeño De los apartamentos De aquí abajo Y el 4 Es el más grande De los apartamentos De aquí De aquí abajo Además en la zona misma De la terraza Ya se ve Que esta tiene un poquito Más de terraza Es un poquito más grande Y el apartamento Por dentro Está mucho más chulo Es Mamadou ¿Sí? No Sí No 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 No